Gracias por continuar informándose a través de Noticarib en esta ocasión en el marco del proceso electoral 2019, pues estas entrevistas que realizamos con los candidatos a una diputación local buscando una de las 25 curules que están en juego en esta elección. Y en esta ocasión pues estamos con Atenea Gómez Ricale, quien contiende en el Distrito 1 por la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo del PAN-PRD y ahora Encuentro Social que se logró sumar al final del día. ¿Cómo estás Atenea? Muy bien, muy agradecida de este espacio. Yo soy la candidata al Distrito 1 por la coalición PAN-PRD y Encuentro Social. Mi nombre es Atenea, soy orgullosamente isleña y muy contenta de participar en el Distrito 1 que abarca Lázaro Cárdenas, parte de Benito Juárez, Puerto Morelos y obviamente mi natal y viallos la mujeres. Precisamente en materia de seguridad pública, ¿cómo ves la situación? Cancún atraviesa un periodo bastante complicado. ¿Qué es lo que has notado? ¿Qué es lo que propones en este aspecto? Y desde luego, ¿qué es lo que más preocupa en estas caminatas que te has dado en la parte de Cancún? Que hay que recordar, pues contiene un número importante de electores para el Distrito 1 y por supuesto, Isla Mujeres, Cantón Ilquín, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos. Son alrededor de 86 mil electores. En Cancún nos toca una muy buena parte, aproximadamente 25 mil electores. Y son de las zonas de Lombardo Toledano, Puerto Juárez, Donceles, Leona Vicario, la colonia de aquí, la parte del crucero, supermanzanas como la 74, la zona hotelera, la Nader, la Tulum, donde está el Palacio Municipal. Ese primer Cancún, ¿no? Y claro que me motiva a trabajar por él y por toda la gente que, reitero, crecimos en un Quintana Roo diferente. No podemos ocultar las cosas, la gente necesita honestidad. Estamos en una grave situación. Estamos ante un panorama de inseguridad que nos preocupa a todos desde que despertamos, cuando llevamos a los niños a la escuela, cuando los vamos a recoger, cuando salimos a llevarlos al parque, si acaso se puede. Y pues claro que como mamá quiero trabajar para eso. ¿Cuál es la propuesta que traemos como bloque de coalición? De llegar al Congreso, queremos apostarle a policías mejor pagados y mejor capacitados. Y me vas a decir, lo han dicho todos, todo el tiempo. Así es, pero vamos a hacerlo. Yo en la campaña le he dicho a la gente, ¿para qué te vamos a vender el hilo negro? Vamos a volver a las bases. Entonces, yo vengo a proponer trabajar, trabajar y trabajar, es decir, cumplir. Hoy visitamos a los electores del Distrito 1 y me dicen que no conocen a sus diputados anteriores. A los mismos que están en funciones los conocen poco. Cambiar esa percepción que la gente tiene de los diputados en especial es para mí un gran reto. El gran reto también es la participación, pero estoy segura que hablándole a la gente, platicándole de madre a madre, vamos a poder lograrlo. Volvemos a la propuesta de seguridad. Policías mejor capacitados y mejor pagados a través del centro de formación policial que va a estar aquí en la zona norte. Vigilar que los recursos que le lleguen a seguridad pública, pues sean bien utilizados, transparentes, honestos y pedir resultados a quienes están a cargo de la materia de seguridad. Desde el Congreso, créanme, vamos a ser una aliada que va a estar siempre al lado de la gente. ¿La situación de Cancún es preocupante? De todo el distrito. En todo el distrito la gente tiene distintas necesidades. La seguridad y la percepción de la seguridad es la principal, pero también la salud. La falta de servicios de salud es lo que a mí más me dicen en los municipios pequeños, por ejemplo. Desde el Congreso quiero legislar para que la gente en Quintana Roo tenga mejores respuestas en cuanto a la salud. Y pues en este tenor, Atenea, ¿cuáles son las propuestas que agregas al tema de seguridad pública? Te decía que aquí la propuesta principal es trabajar, hacer lo que realmente necesitan. Nosotros no somos todólogos. Uno llega al Congreso a revisar iniciativas, a proponer iniciativas. Hoy soy candidata. Mi compromiso con la gente es rodearme de los expertos, rodearme de los que saben, construir juntos una iniciativa, construir juntos legislación que realmente beneficie a los ciudadanos. Tenemos hoy muchas leyes que no conocen ni los que los aprobaron. Eso es lo que no va a pasar cuando Atenea llegue al Congreso. Aplicarlas también, vigilar su cumplimiento. El hecho de capacitar a fiscales y ministerios públicos va a influir mucho en que la impartición de justicia sea de verdad expedita y sea congruente a lo que la sociedad necesita. Porque hoy esas carpetas de investigación no se integran bien y de ahí parte mucho del problema. Perfecto, Atenea. Pues te agradecemos mucho que nos hayas otorgado esa entrevista. ¿Hay algo más que quieras agregar a las personas que se están viendo a través de Noticarib? Pues invitarlos a participar. Yo sé que usted ya está cansado de los políticos. Aquí hay una ciudadana que si bien le puedes llamar política porque hoy ocupo un lugar dentro de estas candidaturas, pues la verdad es que soy una mujer que quiere llegar, que quiere trabajar, que quiere que Quintana Roo cambie para ti, para mí y para todos los que aquí vivimos. Te invito a votar este 2 de junio. Yo soy Atenea y muchas gracias por estarnos escuchando y viendo también a través de esta red social. Gracias, Atenea. Gracias a ti. Que no sea la última. Que no sea la última. Muchísimas gracias, Atenea. Gómez Ricalde, candidata a diputada local por la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, en el distrito 1. Y pues continúe informándose a través de Noticarib? Ya saben, el portal www.noticaribe.com.mx, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y desde luego agradecemos a Gonzalo Zapata detrás de cámara que tenga usted un excelente día.